Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush. Por eso no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy los traje a mi baño. Ok. Vamos a ponernos cómodos y pongan sus tías también cómodos, como si estuvieran aquí conmigo en mi baño. No importa. Y es que por fin saqué tiempo para mostrarles un producto que me enviaron hace ya bastante tiempo, de verdad, bastante. Hasta me lo llevé de viaje y todo. Y aquí lo traje y aún no les muestro nada. Y este es el producto que, miren, esto tiene días aquí en mi baño. Días aquí esperando que yo se los muestre. Miren, hasta se puso duro. Y son estos dos productitos de aquí, que últimamente lo he estado mirando como que en muchos lugares. Y yo dije, ok, vamos a investigar sobre él y vamos a probarlo. Y al mismo tiempo vamos a compartirlo aquí en mi canal de YouTube. Y son estos productos, o este producto, mejor dicho, de la marca B.U.B. 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 Ay, no sé cómo se pronuncia. Pero es este que está apareciendo aquí. Y esto es un masajeador del rostro junto con unas gotitas. Esa lo voy a hablar más adelante. Pero la razón por la que esto, y lo voy a alejar un poquito. La razón por la que este masajeador llamó mi atención es porque promete demasiadas cosas. Dice que esto es un skin care como boaster, como que estimula que el aparatito o masajeador viene en esta cajita. Viene con esto aquí, que son las especificaciones. Y el masajeador viene de esta manera. Antes de sacar el masajeador, aquí tengo mi teléfono, donde les voy a leer todas las cosas que supuestamente este aparatito hace. Y lo vamos a probar. Y lo primero que hace es que ayuda a absorber mejor el producto. Porque esto es un aparatito que vibra. Y ayudan a que penetren mucho mejor y más rápido los productos que te aplicas. Ayuda contra las arrugas y líneas de expresión. Y es por la vibración que esto hace. Ayuda a que se te vayan disminuyendo y se te vayan borrando, supuestamente, con el piel. Otra cosa que hace es que reafirma la piel. Ustedes saben que hay lugares de nuestra cara como que van cayendo con el tiempo. Esto lo que ayuda es a reafirmar la piel y que se vea mucho más joven. Ayuda a combatir los signos del envejecimiento. Porque esto vibra aproximadamente 9000 veces por minuto. Algo que me llama la atención muchísimo. Miren, por cierto, viene aquí en esta basecita. Es que este aparatito empieza a vibrar con el contacto de la piel. O sea, no tienes que darle a ningún botón ni a nada. Esto simplemente lo acercas y empieza a vibrar. Algo que yo tengo que mencionar que me gustó mucho es que esto es frío. Esto es como un metal. Por lo tanto, siempre está frío. Y siento que así también puede ayudar como desinflamador. Eso no lo dice en ningún lado. Eso no lo estoy diciendo yo. Pero es que la verdad, eso me llamó la atención y está súper, súper chulo. Y por último, esto promete que ayuda a que ahorres tiempo. Porque ayuda a que tus productos se absorben mucho más rápido. Eso sí creo que sea cierto. Aún yo no he probado este aparatito, pero sí he probado otros que son masajeadores, que tienen vibración, que tienen pulsación. Y en verdad, ayudan a que los productos se absorban mucho más rápido. Ok. Y ahora, para que puedan ver mejor de cerca, cómo se ve. Y miren. Se ve así. Viene con esta base. La puedes poner donde quieras. En tu lama mano, en tu tocador, donde sea. Y viene de esta manera. Mira, esto funciona con baterías, que me parece súper cool. Porque yo siempre monto los cargadores. Y por otro lado, como les expliqué ahorita. Ok, déjenme meter la tapa. Ok, ahí está asegurado. Esto, ¿pueden escuchar? Solamente tiene las pulsaciones o empieza a desprender las pulsaciones cuando lo pones en tu cara. Esto es el serum, que tiene vitamina C y doble H A. Entonces, vamos a ver. El serum se ve así, de esta manera. Vamos a aplicar. ¡Ay! Huele rico. Huele como algo ácido, pero ácido como chulo. Vamos a ver la textura de esto. Se siente súper, súper suave, en verdad. Entonces, nada. Yo voy a parar de hablar, en verdad. Yo no me quería quitar el maquillaje. Pero, lo voy a hacer por ustedes. Así que, me voy a lavar la cara. Y vamos a probar. Vamos a ver cómo se siente ya puesto en el rostro. Una vez retirado el maquillaje de la cara. Y, por cierto, me dejé esta parte. Porque es que después de este video voy a salir. No quiero andar tan fea. Pero, vamos a probar entonces cómo se siente este serum. Y cómo se siente el masajeador. Entonces, me voy a poner un poquito aquí. Aquí también. Aquí. Y aquí. Chima. Y vamos a empezar. Oh my goodness. Se siente muy rico. Ay, se siente muy rico. Porque, número uno, está frío. Número dos, las pulsaciones se sienten súper, súper chulas. Es como que relajantes. Y bien chulas. Y, en verdad, todo lo que prometió, yo no puedo decir si es cierto o si no. Menos probándolo una sola vez. Pero, de las cosas que prometía este aparato, lo único que sí puedo decirles que es cierto, hasta el momento que yo ya lo haya comprobado, es que absorbe mucho más rápido el producto. Eso sí. Pero, miren, ustedes mismos lo pueden ver. Cómo ese serum se está absorbiendo súper, súper rápido. Miren. Ya está casi seco. Y, estas son del tipo de cosas, como que a mí me toman mucho tiempo, que se absorban a mis pielos. Yo voy a poner aquí, para utilizarlos todas las noches. Y, nada, señores. Vamos a dejar que esto actúe. Estén atentos a mis redes sociales, porque por allá les contaré si realmente yo siento que esto vale la pena o que no vale la pena. Aparte de todo, creo que no es tan, o sea, no es baratico, pero tampoco es tan caro. No es algo para la cara, que siento que todo lo que sea para cuidarnos, principalmente la cara, que es nuestra carta de presentación al mundo, vale la pena. Así que, nada, estén súper atentos a mis redes sociales, porque por allá les contaré qué tal me va con este producto. Espero que sea súper bueno, como promete. Y que haga maravillas conmigo. Y, nada, señores. Recuerden que yo los quiero mucho, mucho. No olviden suscribirse, regalarme un like. Y nos vemos por aquí, en el siguiente video. Bye.